Miren esto, en vivo, en vivo, la brigada de respuesta rápida, la brigada de respuesta rápida en acción, este es el tipo de compasión que tienen por los seres humanos y amenazando con buscar a la policía. Yo quisiera saber cuál es el delito de una familia que vive en la extrema miseria con una hija postrada aunque tomen alcohol, aunque sean lo que sean, ¿dónde está la humanidad de esta gente que quieren buscarle la policía a esta pobre familia? Miren las condiciones en que se encuentran. Pregúntenle si a esas mujeres ellas se han preocupado porque la mamá no quiere que la gente de psicoterapia le vengan a dar la salud ahí. Venga acá, acérquese. Porque ella dice que le conviene que su hija esté aquí. Ella dice eso. Eso me lo dijo a mí. Ah, y por qué ustedes... A mí que soy trabajadora de la salud. Y por qué ustedes no van con las autoridades competentes para que se la lleven para una instalación médica. ¿Por qué? No, ustedes tienen facultades para eso. Ustedes tienen facultades para eso. Tú me lo dijiste a mí que no te convenía. Tira, 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 tira. Que la llevaron a fisioterapia para que te lo dieran todo gratis. ¿Y qué le dan gratis? ¿Qué le dan gratis? ¿Qué cosa? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Llegan el colchón y lo vendió. ¿Lo vendió? Sí. ¿Cuántos le dan para la alimentación? Y lo vendió todo. ¿Cómo se alimentan? Sí. ¿Cómo se alimentan ellos? ¿Cómo se toman el alcohol todos los días? ¿De dónde sale el alcohol? De lo que ella vende, de lo que le daban a la hija. ¿Y la hija? Ella. 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 Todos ellos saben eso. Todos ellos saben eso también porque son ustedes tres nada más. Todo el mundo lo sabe. Eso es cierto. Eso es cierto. Ven acá. Eso es cierto que ustedes venden la cosa de la niña y se la toman. No se olvidan. Él es el invento. Y bien, el rapaero sabe que a su mujer le dieron un frío. Le dieron colchón y lo venden. Le daban cosas de los lunes, las íntimas, todo ese. Y tú eres el que los sabe vender. Tú eres un descarado. Eres un descarado igual que ella. Descarado. Eres un descarado. Lo vende. Todo el día con la comida. A venderlo para tomar alcohol o dos. ¿Quién vende la comida? Él. Él y ellos. ¿Cuál comida venden? La que le toca. Le alcanza. ¿Y qué comen? Ese problema de ellos. Pero, ¿cómo están vivos, entonces? Pregúntale. Pregúntale a ellos. No, no. Si venden los mandados, ¿de qué viven? Pregúntale a ellos mismos. Pregúntale a ellos mismos. Con la cima y con todo. Pregúntale a ellos. Pregúntale a ellos. Mira esa niña que no es así. Y mira las incondiciones que está. ¿Por qué? Porque no se han ido a llevarla a la fila. Somos dos personas. Y las demás familias que viven en condiciones pésimas también son porque son alcohólicas. ¿Qué cargo usted tiene? ¿Qué cargo usted tiene aquí en el barrio? ¿Qué cargo usted tiene? ¿Qué cosa? ¿Y por qué se nega? ¿Qué cosa es ella aquí en el barrio? ¿Qué cosa es ella? ¿Me lo llevo? Hoy no van a dormir ahí. Ahí no va a dormir. Y a usted cuando se le caiga la casa, también me la voy a llevar. A usted cuando se le caiga la casa, también me la voy a llevar. Sí, se le va a caer hundida. Se le va a caer hundida. ¿Ella qué cargo tiene? ¿Qué cargo tiene ella? La presidenta del CR. Ella es la del CR. Ella es la del CR. Y ella... Yo soy la presidenta, pero tú sabes que yo tengo razón en todas las medidas que están diciendo. En todas las que están diciendo. En todas las medidas que están diciendo. Aquí los pueblos van a hacer la causa. Aquí los pueblos van a hacer la causa. Aquí los pueblos van a hacer la causa. ¡A la cara! 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 No discuta. Cuando nosotros llevamos a Olivia para allí, para el impedido físico, ella hizo rechazo. Y ahí está el papel que hizo la directora del impedido físico. No, ya sé que era del CR. Ya sé que son los comunistas del barrio. Eso está claro. ¿Qué cosas tú has recibido hoy? ¿Qué cosas tú has recibido hoy? Explícame, ¿qué es eso de libertad? Nada, nada. Nada. ¿Eso es cinco libras de arroz? Arroz y cinco de mi mamá, que es mi sobrina. Y tres libras de arroz y tres libras de azúcar. Nada más nada. Porque ella no sabe lo que hace. Porque ella no trae. Eso es lo único que hace. ¡A la cara! Yo estoy recogiendo mi casa. ¡No! Ninguna de ustedes... Sigue recogiendo, no le haga caso, que sabemos que todos son del Partido Comunista y militante de los CDR, son miembros de los CDR, jefes de los CDR y del Partido Comunista. La situación de ustedes, más allá de si toman o no toman alcohol, es la situación de muchas familias en Cuba que viven en extrema miseria. A ellos, a ellos y a todos los indigentes con hambre y con necesidades me los llevo, los alimento, porque tengo humanidad. No soy un, no soy un degenerado inhumano. Pero yo voy a llevar a ellos y a otros muchos con necesidades que ustedes, los del CDR y los del Partido, los dejan pasando hambre y miseria. Ustedes lo tienen en la miseria. ¡Ay! Ella está joven y está entera, hasta tomando el corte se va a la prueba. ¿Y quién le cuida a la hija? ¿Usted? A los cancha no quiere coger y ella no sabe qué le daño. Bueno, demuéstreme con documentos, demuéstreme con pruebas, no con gritos. Demuéstreme con pruebas, no con gritos. ¡Esa criatura! ¿Cómo? Repíteme eso, repíteme eso. Repíteme eso. Repíteme eso. Repíteme eso. Un acto de repudio armado por la policía política que está aquí en la esquina. Al verme bajar, al verme bajar y saber que venía para el problema de estas familias, inmediatamente mandaron a los del CDR y los del Partido Comunista a formar todo este cándalo y toda esta huida. Así la cosa. Ninguno se ha preocupado por esta ni por ninguna otra familia que viva en condiciones críticas y lamentables. Porque pueden tomar alcohol, pueden ser vagos, pueden ser lo que sean, pero vivimos en una nación bajo una tiranía que dice preocuparse por todos los seres humanos y no abandonar a nadie. Y miren las condiciones en que está esa persona. Miren las condiciones en que está esa persona. Miren las condiciones en las que viven ellos. Miren las condiciones en que viven. Esa es la realidad de nuestra nación. Así son las tiranías. Así son las tiranías. En vez de preocuparse por la situación que tienen estas y otras muchas familias, vienen a armar bulla, gritos y actos de repudio. Ese es el corazón, el alma que tienen todas estas personas que están gritando ahora aquí y que no se conduelen ni dónde va a dormir esa pobre infeliz. No le interesa dónde va a dormir esa pobre infeliz hoy. A ellos les importa un carajo si la madre y el padre son alcohólicos porque se muera la enferma. Esa es la actitud de ellos. Que se mueran. Sí, ok. Yo estoy transmitiendo en vivo. ¿Para qué usted cree que me está grabando? Sí, yo te estoy transmitiendo en vivo. ¿Cuál es el humanismo? ¿Por qué como presidenta de los CDR? ¿Por qué como presidenta de los CDR? Yo, lo que me dé la gana, lo que me dé la gana, aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Voy a grabar todo lo que yo quiera. Voy a grabar todo lo que yo quiera. Yo soy el que tiene un gran problema. Yo soy el que tiene un gran problema. Yo soy el que tiene un gran problema. Soy yo. Ustedes que no tienen corazón ni alma. ¡Ustedes! La jaurida de la tiranía en funciones la jaurida de la tiranía en funciones ¿Ven lo que cuesta simplemente ayudar a una familia en Cuba con hambre, con necesidades y con problemas? Así las cosas en Cuba en vez de preocuparse por esta familia por esa persona en esa situación miren 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 la agresividad de esta persona miren la violencia de esta persona en vez de buscar una solución para esta persona ¿Cuál es su derecho? ¿Cuál es su derecho? ¿Cuál es su derecho? grítalo 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 ¿sabes que el pueblo te está diciendo la verdad tú primero para pasar un video tienes que preguntar cómo es la cosa ¿sí? ¿de verdad? ¿sí? ¿de verdad? ¿cuáles son las ideas? dejar a esta familia y a esa postrada y enferma en esas condiciones ¿eh? esa que está aquí le cogió ese amigo y me la quitaron ¿te la quitaron? ¿y qué tú estás hablando? tienes una educación tienes una educación muy comunista muy buena ¿qué lengua? ¿qué lengua tienes? ¿porque tú no te alzas? álzate maricón álzate qué guapería qué guapería qué guapería falta de respeto falta de respeto yo lo que tengo de valor para atenderlos a ellos y a todos los que tienen hambre y necesidades y no tienen medicina y tienen todo tipo de necesidades eso es lo que tengo yo humanidad humanidad es lo que tengo yo para atenderlos a ellos y a todos los que tienen hambre y andan solos en la calle cuando yo he empujado aquí cuando yo he empujado cuando yo he empujado a nadie el socio cuando yo he empujado a alguien yo no sé ¿y cuál es el problema? ¿y cuál es el problema? ¿y cuál es el problema? está ganando bastante plata ¿sí? no la pierdas esa de tu haces ok, soy yo el que gano plata y usted que gana con ese escándalo y usted que gana con ese escándalo se le ha dado todo quito de material y no ha mentido para tomar roja y por qué ustedes no buscan a la policía para que se para que intervenga ¿y por qué la policía no actúa? ¿por qué la policía no actúa? ¿por qué no la buscan? ¿cuál es el delito que se ha cometido hoy aquí? ¿cuál es el delito? ¿qué cosa es el delito? ¿por qué te molesta que se suba? bueno, vamos a suponer que es verdad ok, dilo ahí ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿cuál es la ley que dice que no se puede? ok, ya tú me lo estás diciendo aunque no te creo tú me lo estás diciendo y te estoy publicando también ¿cuál es el problema? no, lo que yo creo sí lo que yo hablo sí me lo creo porque yo digo la verdad no, no, no me noca usted porque este es mi país porque este es mi país no, usted sí usted sí usted sí yo por lo menos yo trabajé 36 años y tengo un trabajo en la chiqueza me basta así el fascismo gastrocomunista así el fascismo gastrocomunista en medio de una situación tan crítica y lamentable para una familia acá en el barrio ellos los que por orden de la policía política que está en la esquina dirigiendo toda la operación dirigiendo toda la operación ellos lo que vienen es a agredir y a atacar tú tranquila no vas a salir tú tranquila tú tranquila tú sigues recogiendo tu cosa tú sigues recogiendo tu cosa me ayudas a hacer me ayudas tú tú te tranquila a ver a ver miren a la cabrón que hay de afuera y nadie se ha pedo que venido a preocuparse con quien quiera limpiar todo el contra ese que es aquí a ver pregúntale a ver que ninguna de ellas venían a que ayudarme a nada son del partido comunista y de los CDR no cojas lucha con ellas no se discuten no se discuten no se discuten no se discuten ellas son las que han amenazado los que han agredido los que han atacado tú tranquila no cojas lucha tú tranquila no cojas ningún la más mínima lucha coja con ellas mientras tanto miren esta pobre persona que ningún ningún militante del partido comunista a nadie le interesa miren la situación de esta pobre persona esa es la triste y lamentable situación que tenemos acá en Cuba pero en medio de esa triste y lamentable situación vamos a atenderlos y vamos a darle el auxilio necesario aquí vinieron con la policía ahora llegaron con la policía ahora aquí llegaron con la policía dicen ya llegó la policía ahora vienen dicen que tienen que quitarme el celular que tiene tú tranquilo no le hagas caso que todo está firmado y lo bajo tú no le respondas tú tranquilo tú tranquilo tú tranquilo tú tranquilo buenas noches no yo estoy en mi barrio me llamo José Daniel Ferrer García estoy a cuatro casas de mi casa si quiere el documento tiene que ir conmigo a mi casa José Daniel Ferrer García calle 9 número 10 entre EI y G reparto mármol Santiago de Cuba número de carnet identidad 70 07 29 27 509 ya le dije oficial que estoy a una cuadra de mi casa y le estoy diciendo que aquí lo que hace falta es que ustedes como autoridades se preocupen mire esa niña mire esa persona asómese asómese mire esa persona asómese mire esa persona que está en mi casa mire asómese mire esa persona y vea las condiciones que están en esa casa vine a prestarle auxilio y ellos que son los que están cometiendo delitos es lo que usted tiene que pedirle al carnet de identidad ¿están firmando? sí Le daña, le daña, le daña la puerta de ahí Le daño, le daña Y veis que me dice Que no fue así, y veinte vecinos, se corrieron aquí. Tranquilo, tranquilo, no discuta más, no discuta más, no discuta más, no discuta más. Eso es lo que hace el fallo. Oye ya, tranquilo, tranquilo, hoy ya vamos a ir al oficial. Díganme usted oficial. ¿Qué es la casa? Vive ahí a una cuadra, calle 9, le digo. El plato de comida se le da a los vecinos, el agua que se toma se lo va a los vecinos. ¿Qué? ¿Cuál es tu marido así? ¿Qué? No responde, no responde. ¿Tú aquí, calla, te conoces? ¿Qué? ¿A qué vas a hablar? ¿Qué? ¿Cuál es tu marido así? ¿Qué? Es mi derecho, 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 es mi derecho constitucional, es mi derecho al amparo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Para qué no quiere que grabe? ¿Para agredir y que no se te vea agrediendo? ¿Qué? La policía así todo lo vende. La trabajadora social es la cosa y ella todo lo vende. ¿Para tomar su flujo a que nosotros? ¿Para agredir? ¿Para agredir? ¿Para agredir? ¿Para agredir? ¿Ese es eso? ¿Para agredir? No lo creemos, y tenemos que permitir que este cobre mierda siga ahí filmando y tomando video todavía. Sí, grábame, grábame bastante, grábame bastante, que a mí me tocan los cojones, Estados Unidos, ¿sófeles? Con lo que sea, nena, tú quieres tus dos hijos, vete de aquí, que tú no quieres estar aquí. Tranquila, Zulaine, tranquila. Zulaine no discuta. No discuta con la agresora. Oiga el humanismo gastrocomunista. Dice que le van a quitar los 217 pesos que suman 8 dólares, que no le dan ni para alimentarse dos días. Dice que se la van a quitar. Que van a hacer todo lo posible por quitárselo. Es el humanismo gastrocomunista. Policía y agentes de la seguridad del Estado, de la Policía Política, conferenciando. Está el Teniente Coronel Lázaro, jefe de la represión en Santiago de Cuba. Tenemos acá, tres carros patrullas, todo al frente de la Policía Política del régimen Castro comunista. Ahí sigue la suspensa, pero imagínense ustedes, ponerme yo a discutir con ese tipo de personas. Mientras Díaz Canel dice que en Cuba no se deja a nadie desamparado. Miren esa pobre criatura en las condiciones que vive. Miren esa pobre criatura. Y el pueblo está tan deshumanizado que con la justificación de que esta víctima del sistema, o la justificación del CDR y del partido, de que toman alcohol cuando quienes más alcohol toman en Cuba son precisamente los de la policía, los del partido y los abusadores que sirven desde las brigadas de respuesta rápida a la tiranía. Esos agentes que están dirigiendo esta operación, cada vez que nos agreden, cada vez que nos asaltan, nuestros hogares andan borrachos, andan ebrios, porque hasta para abusar, para dar golpes, tienen que estar borrachos, tienen que estar ebrios. Diariamente tenemos muchas personas que van a buscarnos porque tienen situaciones muy semejantes a estas. Vine para acá y la Policía Política, que tiene un bloqueo hace cuatro meses, mañana 10 de noviembre va a cumplir cuatro meses el bloqueo. La Policía Política llamó de inmediato a la del CDR y a dos o tres militantes del Partido Comunista para que me hiciesen un acto de repudio acá. Vamos de regreso a la sede principal de Alompacuy. Obvio, le vamos a dar techo y alimentación, que le venimos dando así ya varios años. A nosotros no nos importa si toman o no alcohol, si somos no alcohólicos. A nosotros lo que no importa es ayudar a los que tienen situaciones extremas. Y aquí hay una persona enferma, se le cayó el techo, están esperando solución para el problema y no se le han dado. Acá están todos los que organizaron todo esto. Oye el comportamiento, para ese tipo de ofensas y comportamientos la Policía sí no actúa porque la Policía en vez de hacer cumplir las leyes y las órdenes es cómplice de la tiranía, no defiende al pueblo, no defiende a los que necesitan precisamente de que haya orden en la nación. Son los primeros corruptos y ladrones mientras el pueblo pasa hambre, necesidades de todo tipo.